Coca y Zuck, los zapas Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá abajito te sabe agruer Aquí está sin temor a nada ni a nadie DJ Javier Baby que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, uno tenis valentino, Juan Timoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, uno tenis valentino, Juan Timoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Ilmin Deli Tengo un par de blanes y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Unos tenis valentinos, la disco rompimos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Suena DJ Javier Ven, 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 ven Envigado los dos nos conocimos Tengo un poco de gracia